La necesidad que tenemos los grandes zoos y los grandes acuarios es contar de verdad lo que hacemos. Hacemos mucho más que mostrar animales en nuestras instalaciones, hacemos muchos trabajos de conservación, hacemos muchísimo trabajo de investigación con instituciones, con universidades, con muchos científicos que vienen a nuestras instalaciones para recoger datos de los animales que son fundamentales para conocerlos mucho mejor. Conocer, en este caso, a un tiburón es muy difícil si no lo tienes en cautividad y ves sus pautas, cómo comen, cómo dejan de comer, qué les afecta más y menos. Es muy difícil hacerlo en el medio. Lo que tenemos que hacer nosotros ahora es enseñar todo eso que hacemos, puertas para adentro, que la gente no ve, que nosotros aquí estamos haciendo, es mostrárselo de verdad a la sociedad que los zoos y los acuarios tenemos un papel importante en la conservación, tenemos un papel muy importante en el cuidado del medio y de la biodiversidad y una responsabilidad de intentar mantener a las poblaciones de animales que están desapareciendo a una velocidad enorme e intentar trabajar en su conservación.